Al regresar, los riesgos de la velocidad dan a conocer estudios sobre accidentes automovilísticos. 14 horas con 44 minutos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a más información. Parece ser una de las menos peligrosas, pero un estudio refleja lo contrario. En la carretera México-Toluca, ahí la falta de precaución provoca que los accidentes sean frecuentes. Según un estudio, la carretera que va de Toluca al Distrito Federal es la segunda en presentar conductores que no utilizan el cinturón de seguridad, como también en conductores que hablan por celular mientras conducen. El tramo hacia lo que es la ciudad de Puebla, también hacia la ciudad de Toluca y Cuernavaca tienen los mayores porcentajes de conductores hablando por celular mientras se conduce. Según estadísticas, estas dos forman parte de las causas por las que todos los días mueren personas en accidentes automovilísticos en las carreteras mexicanas. Mueren 24 mil mexicanos al año, 55 cada día, y 110 cada día terminan en silla de ruedas por el resto de sus vidas, y 2 mil cada día mexicanos son hospitalizados. Además, dentro de los estudios del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, el 88% de los vehículos que circulan en las principales carreteras hacia el Distrito Federal, exceden el límite de velocidad. Imágenes de Sergio Trejo, Yasmín Mendiola, Azteca Noticias. Y mire, este problema no es aislado. En el Estado de México el número de accidentes es considerable. De acuerdo con el más reciente censo del Inegi, en el 2009 se registraron 25 mil accidentes automovilísticos. En la mayor cantidad de estos, el conductor fue el responsable de la tragedia. El resto, pues se debió a fallas en el vehículo o a las condiciones de la carretera. Por ello le pedimos, por favor, extreme precauciones, hay que colocarse el cinturón de seguridad y poner mucha, mucha atención cuando usted conduce el vehículo. ¡Suscríbete al canal!